Hoy vamos a hablar sobre el desequilibrio, que Danager lo llama Kusushi. Es un término japonés utilizado mucho en Judo. Esto fue sacado del DVD de Danager Open Guard, que está disponible en BJJ Fanatics. El DVD 1 inicia con los principios y escenarios de una correcta guardia abierta, pero hoy quiero traerles algo que cambió totalmente mi juego, y es la adopción del principio del Kusushi. Y en este DVD, a la mitad, se pone a dar las bases de uno de los principios fundamentales y más básicos de las artes marciales. John inicia el tema con la siguiente frase. La mayoría de los instructores te enseñan una colección de técnicas. A veces funcionan, a veces no. Yo puedo sentarme aquí y enseñarte muchas técnicas, pero ninguna de ellas va a funcionar en un sparring competencia en un oponente que ponga resistencia, porque les hace falta transmitir el ingrediente principal para lograr que las técnicas salgan bien. Y este ingrediente especial es el Kusushi, o desequilibrio. Tú puedes conocer cierto movimiento y hacerlo bien al drillar, pero cuando lo intentas hacer en el sparring, no te sale, pues tu oponente tiene una buena postura y buen balance. Es muy difícil aplicar cualquier cosa a una persona que está con buena postura y en equilibrio. Sin embargo, es muy fácil aplicar técnicas a personas que tienen la postura rota y o están desequilibradas. Esto es lo que va a determinar si serás exitoso atacando en el Jiu Jitsu. Y aquí es donde entra el concepto de Kusushi, romper la base y el equilibrio de tu oponente. Ahora, muchas veces hemos escuchado a personas decir, Sí, claro, romper el equilibrio del oponente es muy importante. Pero nunca te dan los pasos o te explican cómo lograr desequilibrar a tu oponente o romper su base. Solo se limitan a decirte que es algo importante, pero no te dicen cómo crear o generar Kusushi. Y como dice John, vamos a iniciar con los materiales crudos del principio de desequilibrar a alguien. Es decir, nuestros pies, el uso del empeine y de la planta del pie y saber con cuál empujar y con cuál jalar. El empeine de tus pies y las plantas de los pies. El empeine se usa para jalar las piedras de tu oponente. Y las plantas de los pies se usan para empujar. Y entre el empujar y el jalar es cuando comienzas a crear Kusushi. Si tenemos a nuestro oponente parado enfrente, tenemos que usar nuestros pies. En este caso el empeine, tenemos que flexionar de esta manera y jalar hacia donde estoy. Cuando hago esta acción de jalar, nueve de cada diez veces, lo hago desde atrás de la rodilla hasta los talones. Por otra parte, cuando empujo, lo hago con la planta del pie y generalmente arriba de la rodilla y hasta la cadera. Y entre estas dos, te vas a dar cuenta de lo fácil que es desequilibrar a alguien, ya sea empujando o jalando.